Si que son reales De verdad están aquí La otra dimensión Bueno, tiene un hombre que quizás ya conozcas No sé quién fue el primero en acuñar el término Pero empezamos a llamarlo el hétero oscuro Esta mierda en la que estamos metidos Esta guerra interdimensional Ya dejó de ser algo clasificado Algo así no pasa desprevenido Entonces cuando esto termine Cuando los buenos ganen ¿A dónde iremos? ¿Y ahora? ¿Qué está pasando de nuevo? ¿Oíste sobre el grupo Omega? Son dos bandos Requiem y Omega Cada uno desea destruir al otro El comodín en la baraja es el hétero oscuro El cual nos quiere destruir a todos ¡Dios! Parece que encontramos en la baraja Hey, muy buenas a todos El día de hoy vengo con el análisis A la cinemática introductoria De Modern Warfare 3 Zombies Este video lo estoy subiendo relativamente tarde Debido a que tuve problemas con mi computadora Lo que llevó a trazar todo esto Pero bueno, ya estamos aquí Y eso es lo que importa Antes que nada, les recomiendo haber estado al tanto De los teasers que salieron estos últimos días Ya que tienen información que será de utilidad Para todo el análisis Ya subí los shorts correspondientes aquí en el canal Así que tampoco les tomará mucho tiempo Asimismo citaré información perteneciente al blog Que salió junto a la cinemática el día de ayer Así que ahora sí, comencemos Nuestra cinemática comienza con un pelotón armado En una operación Este pelotón pertenece a los antagonistas de esta entrega El grupo mercenario conocido como Terminus Outcomes Ellos son liderados principalmente por el agente Fletcher De hecho, pudimos ver su casillero en uno de los teasers Esto de hecho confirma que este logo de aquí Es de Terminus Outcomes Ahora, como dije antes Este grupo es, pues, un grupo mercenario Que otorga sus servicios al mejor postor Sin juzgar la tarea asignada El benefactor O el manda más de toda esta operación Es ni más ni menos que Victor Sakae Quien nosotros pensamos murió al final de Modern Warfare Warzone Cuando fue lanzado al vacío en el silo de misiles de Verdansk En diciembre del 2020 De hecho, podemos ver que tiene una cicatriz gigantesca en la cara Así que es obvio que esta cicatriz fue producto de su presunta muerte Ahora nos pondremos en contexto espacio-temporal Modern Warfare 3 Zombies toma lugar entre Modern Warfare 2019 y Modern Warfare 2 Es decir, entre 2019 y 2022 Por las cicatrices a KF Podríamos suponer esto será posterior a diciembre de 2020 Lo que de hecho nos sitúa cerca, en teoría De la destrucción de Verdansk Que ocurre en abril del 2021 Siguiente pregunta ¿Dónde estamos? Mucha gente ha dicho que todo esto toma lugar en la ciudad de las almas en México Esto no es verdad Entiendo la confusión El mapa que estaremos teniendo en Modern Warfare Zombies Será el nuevo mapa de Warzone El cual, en un principio Se iba a desarrollar en las almas Sin embargo, las filtraciones han indicado Que este mapa de las almas Se ha reformulado Reacondicionado Para ahora tomar lugar en Urzikistan Esto ha sido prácticamente confirmado Debido a que la primera imagen de zombies Lanzada hace un mes Nos muestra este mapa O sea, el mapa de Warzone nuevo Y vemos un Burger Town con letras de Medio Oriente Si este mapa fuera en México Si fuera en las almas No estaría un Burger Town con esas letras Tan simple como eso Y antes de volver con la cinemática en sí Hablemos de los teasers La mitad de los mismos Eran desde el punto de vista de la CIA Y los otros Eran desde el punto de vista de Terminus Sabemos que Terminus Tiene en su poder Parte de la investigación del grupo Omega Información de las personas detrás de Requiem Acceso a las cintas confidenciales del proyecto terminal Y una ubicación Todo esto planteado en una clásica pizarra conspirativa Que nos da a entender que Zakaev Ha estado atando cabos Y eso lo ha llevado a la ubicación en Urzikistan Que vemos en el trailer Por el vlog que salió hace un mes Sabemos que Terminus Outcomes Se las ha ingeniado para obtener las últimas reservas de Eterio En la tierra Y eso hace sentido con Zakaev Teniendo toda esta información Ahora, eso sí No sabemos cómo es que este cabrón obtuvo toda esta información Y quizás eso se explique en el juego como tal En radios En diálogos No sé La ubicación a la que llegan Es una especie de edificio Con un cuarto oculto En este cuarto Hay cuatro cadáveres Que apuntan a ser Los cuerpos De los cuatro jefes de Requiem Weaver Strauss Carver Y Grey En esta habitación también hay otros elementos relacionados al hetero oscuro Como pueden ser los monos bomba Latas de perks E incluso el arma especial Cerberus Vista en Mawar der Totten No sabemos si esta ubicación será accesible para los jugadores De que in-game Quizás sea una ubicación exclusiva para el modo zombies A modo de esas zonas lineales de las misiones de historia Que se mencionó en el vlog de hace un mes también Pero volviendo al elefante en la habitación Los cadáveres de Requiem Esto no es tanto de extrañar En Forsaken tuvimos una profecía del olvidado Donde nos mostraba lo que pasaría si lo deteníamos Esta visión tenía Precisamente A los jefes de la organización muertos Y en una cárcel Esta visión se cumplió parcialmente al final de Forsaken Donde estos güeyes son encarcelados Y ahora los vemos muertos Antes de esta cinemática Lo único que sabíamos de ellos Es que habían sido encarcelados en el Black Side 13 Que es una especie de cárcel o algo por el estilo Ahora aquí surge la pregunta ¿Qué fue lo que les pasó? La forma en la que los cadáveres están acomodados Nos hace pensar que esto fue una especie de ritual O un sacrificio Agarrados de la mano En círculo Con una máquina extraña en medio No me sorprendería que esto fuese una especie de ritual del hetero oscuro O, ¿por qué no? Una trampa puesta para ellos Al final del día Hay que recordar los elementos que introduce Vanguard Zombies Respecto a los rituales Y esas cosas como espiritistas macabrosas Colegas míos como Mr. Anset o Verruck Sugieren que ese dispositivo de en medio Es una máquina de transferencia hacia el hetero oscuro Y que estos güeyes hayan prescindido de sus cuerpos mortales Por algún motivo desconocido Ya sea por un bien mayor Una trampa como dije antes O lo que sea Hablando de la máquina Este expulsa cuatro espacios De los cuales solo dos están ocupados por viales de etéreo Los cuales Sakaev guarda para utilizarlos más adelante Se desconoce que fue de los otros dos viales Y en teoría los que Sakaev toma Son, como bien dije Las últimas reservas de etéreo Sobre la tierra Quizás los personajes de Requiem Mezclaron la tecnología y la magia Para sellar el hetero oscuro En estos viales Aún si esto les costará la vida Otras personas como Kotlorfax Mencionan que es posible Que los personajes de Requiem Hayan hilado sus almas Accidentalmente o no Al hetero oscuro en este ritual Y que los viales contienen la esencia de ellos Algo similar a lo que Richtofen Ultimi Hizo hilando las almas Del resto de los Ultimis En la historia del éter original Pero aún y con todas estas teorías Realmente no tenemos ni idea De qué fue lo que les pasó Y siendo franco Dudo que este juego Nos resuelva estas preguntas Específicamente Si acaso revelan Un que otro detalle Pero realmente nos dejarán Entre misticismo Para luego explicar todo esto En el próximo juego de Treyarch Sin embargo No negaré que el mero hecho De que el final de estos personajes En el psiquistán Y en una especie de cuarto En un edificio Si es muy extraño Hasta parece muy de gratis O de golpe Quizás ni siquiera sean ellos Y solo sean cadáveres random Puestos ahí para despistar O bueno Todas las teorías Al final están siendo Disparos de ser a nada Porque pues No tenemos absolutamente Nada de contexto Habrá que ver Si hay alguna radio O algo en la habitación Que nos pueda dar más información Claro Si es que esta habitación Es accesible en game Total Como dije Sakaev toma los viales Y los guarda Durante el escape Sakaev y la organización Es confrontada por el ejército local Y en vista de que se ve superado Por este Decide utilizar Uno de los viales de Eterio Sakaev es disparado en el hombro Nótese el paralelismo Con su padre En la trilogia original Que precisamente Pierde ese brazo Quizás Víctor también Lo pierda en este universo Y luego se pone a salvo Y comienza El brote Y aquí quiero destacar Tres cosas La primera de ellas Es el vial Provocando el brote He visto algunos Preguntarse ¿Cómo es posible Que un simple vial De Eterio provoque Tanto desmadre? Esto de hecho Si es posible No solo porque Lo estamos viendo aquí Sino porque Cold War Zombies Nos presentó Un suceso parecido En el 84 Un agente de la CIA Barra Requiem Transportaba viales de Eterio A las oficinas principales En los Estados Unidos Cuando De la nada Uno de los viales Que cargaba Se desestabilizó Y provocó Una zona de brote Esto en una estación De trenes Que algunos conocerán El mapa de multijugador express De Black Ops 2 Ahora Si tenemos este antecedente Más aunado al hecho De que Ursikistán Es una zona de guerra O sea si Una zona interdimensionalmente débil Por toda la violencia Y sangre derramada El vial Solo vendría a representar La gota que colme el vaso Segunda cosa a destacar Los ojos de los zombies Estos son amarillos Y en la historia Del Eter original Estos ojos representaban Que Samantha Estaba en contra de los zombies Sin embargo Todo este tema De los ojos de los zombies Siempre ha sido medio ambiguo Más cuando se trata Del color amarillo A veces lo toman en cuenta A veces no Por ejemplo En varios mapas Los ojos amarillos Representan Como dije antes A Samantha en control Pero por ejemplo En Shadows of Evil También los tienen amarillos Y Samantha No está en control En ese mapa Esto da pie a pensar Que el color amarillo También representa Un control neutral Del Eteroscuro Vaya Que es el color De foul de los zombies Mientras tanto En la historia Del Eteroscuro Hemos visto Diferentes ojos de colores En Vanguard Tienen ojos rojos Lo que representa Cortifex En Cold War Tienen ojos amarillos O naranjas Al chile no se distinguir Y esto es del olvidado Y ahora Modern Warfare Zombies Nos muestra Colores amarillentos Personalmente Dudo que Samantha Max Siquiera aparezca En este juego Y sobre todo Dudo que ella Sea quien control A los zombies Creo que esto Sería más adecuado Más accurate Más acertado En el próximo juego De Treyarch Porque Les recuerdo Ella está atrapada En el Eteroscuro Desde el final De Forsaken Sería extraño Que ella siguiera ahí 40 años después Que es cuando ocurre Este Modern Warfare Zombies De hecho En general Dudo que siquiera Se dignen En enseñar Quien está al mando Desde el Eteroscuro Considero que Esta historia Que veremos Será Más terrenal Más boots on the ground Incluso me atrevo A decir Que al igual Que Vanguard Zombies Será una historia Autocontenida E incluso Que se esté llevando A cabo En un periodo De tiempo Relativamente corto A comparación De Cold War Zombies Que se desarrolla Durante un año y medio La tercera cosa A resaltar Quiero que escuchen Esta parte De la cinemática ¿Escucharon eso? Es evidente Que tendremos Una nueva versión De Damned El tema clásico De Zombies Y no sería Para nada raro Que esta nueva Iteración de Damned Tenga toques De la instrumental De Modern Warfare Y ese pequeño extracto A mi parecer Podría ser Un extracto De lo que estaremos Recibiendo En esta entrega De Zombies Para terminar Esta parte De la cinemática Sakaev revela Sus intenciones Con la siguiente frase Parece que ya tenemos Nuestra arma Este wey buscará Producir el etario En masa O en su defecto Crear armas A partir del mismo Con la investigación Del grupo mega Y la tecnología Del presente Esto es más que posible Ahora la cinemática Nos lleva A un par de semanas Más tarde Ubicándonos En un helicóptero Rumbo a la zona de brote Aquí nosotros Somos un operador El cual está siendo Acompañado por Laswell Soap Y Ravenov A quien no veíamos Desde los eventos De Forsaken Ahora este wey Tiene alrededor De 70 años Laswell nos menciona Que somos parte De la operación Deathbolt Según el blog Operación Deathbolt Es un programa De contingencia De la CIA Producto de los eventos De Cold War Zombies Y se hizo Por si alguna vez El hétero oscuro Vuelve a amenazar El mundo Básicamente El remanente De Requiem Esta organización Es dirigida Por la gente Selma Green Y toda esta presentación No se arroja Como resultado potencial Que nuestro elenco Superior Será conformado Por Laswell Soap Ravenov Y Selma Green Ok 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 Wow Esto es demasiada Información Y créanme que Tanto ustedes Como yo Tenemos exactamente Las mismas preguntas Y sin duda alguna Este capítulo Del hétero oscuro Será muy interesante Al menos En lo que respecta A la historia Que es lo que me mama Ravenov sabe lo que le pasó A los jefes de Requiem El director Hará acto de presencia Hay alguien moviendo Los hilos desde las sombras Como en las entregas pasadas Laswell y Soap Tienen una idea De lo que se enfrentan ¿Quién controla a los zombies? ¿Por qué están los cadáveres En Urzikistán? ¿Por qué la habitación Está repleta De estos elementos Tan singulares? ¿Veremos más personajes De Modern Warfare involucrados? ¿Habrá más brotes Por todo el mundo? ¿Hay algún ciclotrón En funcionamiento? ¿Algo de esto Explicará los sucesos Del evento De la destrucción De Verdansk? ¿Cómo obtuvo Esta información Sakaev? ¿Veremos entidades Y rituales De Vanguard Zombies? ¿Qué pasó En los años 90's? Esta y muchas preguntas más Nos deja este primer vistazo A Modern Warfare 3 Zombies Y en general A este nuevo capítulo Del Heter Oscuro Se viene un año interesante Y esto es apenas El comienzo Por mi parte Ha sido todo Y nos vemos después En un video short Directo Lo que sea Sin más me despido Adiós